Bueno, otro tema bastante recurrente, creo que a mucha gente le pasa, es cómo encontrás motivación cuando no sentís que tenés ganas de ir a entrenar. Y lo que más te recomendaría ahí también es dependiendo en qué nivel estás, te lo tomes de una manera u otra. La distinción más grande en sí, como para ser más simples, al principio es más estar tratando de generar el hábito lo que más te puede llegar a cambiar todo. Porque una vez, por ejemplo, a mí si no me dan motivación, es como ya lo hago por inercia. Y hay mucha gente que ya está, que entrena, vas a ver que si conocés gente que entrena un montón, le cuesta más no ir al gimnasio que ir. Tipo esas cuatro veces por semana las hacen con los ojos cerrados. En cambio, cuando estás empezando, no. Entonces, lo que más te recomendaría sería que al principio, pase lo que pase, que trates de esforzarte porque al principio es más el generar el hábito que el ir a entrenar. Ese entrenamiento, ese único entrenamiento no te va a cambiar nada. Pero sí te va a cambiar, que va a ser que te ayude a formar ese hábito que necesitas de ir a entrenar seguido porque todos los resultados que vayas a terminar teniendo en el tiempo, van a ser porque lo pudiste ser consistente. Entonces, trata de darte cuenta de esas cosas que son muy, pero muy importantes. No digas, ah, hice un entrenamiento más, no voy. No, al principio es un entrenamiento que va a hacer que la cadena que estás formando para generar un hábito, se rompa en el eslabón más débil o no. Entonces, cada eslabón cuenta, cada entrenamiento cuenta, por lo menos por 60, 66 días, tratar de ir a entrenar con lo que te propusiste. Te dijiste tres veces por semana, andá tres veces por semana. Si se te hizo imposible la semana, encontrá ese sábado, encontrá ese domingo. Por más que te cierre el gimnasio, agarrás, podés entrenar en tu casa, podés hacer algo, pero tenés que generar ese hábito de entreno tantas veces por semana, como dije. Y eso una vez que se te hace un hábito, es re fácil ir a entrenar, no dejo. Y es más, a mí me pasa, por ejemplo, para la gente que está más metida, que le es más fácil ir a entrenar, que igualmente también tiene esas, como, hay veces que no tenés ganas igual de entrenar, agarrás. Y esto me sirve un montón, es no volverte loco, agarrar y ir a entrenar igual, hacerlo a tu manera, porque si no te vas a quemar si estás entrenando y te estás exigiendo demasiado y a la vez no tenés nada de ganas. Anda un poquito más tranquilo o tranquila, hacé los ejercicios que a vos te gusten, hacé todo como al 50, 60%, no te mates tanto, que en realidad todos los objetivos que vayas a tener cuentan en el tiempo. O sea, un solo entrenamiento no te va a cambiar nada, pero si esos solos entrenamientos empiezan a hacer que te quemes y que no quieras saber más nada, porque conozco mucha gente que estuvo muchos años entrenando y llegó a un punto que se quemó y no entrenó más, no es lo ideal. Porque para cerrar lo que vos tengas de resultados de tu físico en sí, cada vez se va a ser más fácil mantenerlos, pero no va a llegar nunca el día en el que, ah, no entreno y mantengo el físico igual. Siempre vas a tener que estar haciendo algo por eso que lograste, no es que, ah, listo, me gané la lotería, ya tengo esa plata y listo. Así que, espero que te sirva, cualquier cosita, comenta abajo de qué te gustaría que hable y eso, a seguir haciendo que pase. ¡Gracias!